Bienvenidas a Sarita Manualidades VRR, significa que son las iniciales de una amiga que estimo mucho y ella me acompaña en todos mis videos, por eso es que dice Sarita Manualidades y las iniciales. Bueno amigas, vamos a empezar una manualidad muy fácil, vamos a hacer unas latas, unas flores, vamos a cortar la lata, aquí ya tengo un paso avanzado, vamos a cortar esta parte, la vamos a abrir de esta parte aquí y vamos a cortar esta parte de aquí, así la vamos a seguir hasta que terminemos esta parte y esta parte nos la vamos a tirar porque nos va a servir de base nuestra flor. Bueno, ya pasamos este paso, así nos va a quedar la lata. Tengo ya unos patrones cortados que he trazado yo, pues ahora sí lo que vamos a hacer es cortar los patrones en la lata, uno por uno y vamos a empezar a cortar. aquí está uno más grande y también hacemos la misma operación, trazamos, voy a hacer una muestra como lo vamos a cortar. Bueno amigas, ya aquí terminamos este paso, les voy a mostrar como lo vamos a trazar con una regla, vamos a dividir los pétalos que uno quiera, el tamaño de la flor, yo aquí voy a hacer en cuatro, es fácil y sencillo, vamos a cortar. Bueno amigas, vamos a empezar a redondear nuestro pétalo. Bueno, ya redondeamos nuestros pétalos amigas, ya tenemos nuestra pequeña flor, ya tenemos ya les di un paso como se van a hacer en los tres patrones, ya lo van a dividir en los pétalos que ustedes quieran las flores. Bueno, ya terminamos este paso, vamos a comenzar a formar nuestra flor, yo ya tengo un paso avanzado que ya he cortado aquí en varios pétalos, entonces lo que vamos a empezar a hacer amigas, es a darle forma a nuestra flor. Y aquí ya tengo mis tres patrones ya cortados en flor, bueno, vamos a empezar a pegar. Tengo silicón, este, ya este, líquido, vamos a empezar a pegar, si, esto es fácil y sencillo, si. Vamos a pegar con silicón líquido o con silicón caliente, también se puede, de las dos formas. Bueno, aquí ya pegamos la otra parte, y ya vamos a agarrar forma de nuestra flor. Bueno, amigas, esto es fácil y sencillo, y la base de la, de la, del fondo de la botella nos va a ayudar a pegar, a montarla aquí, en esta parte de aquí, le vamos a echar silicón y va a quedar montada nuestra flor. Bueno, amigas, yo ya aquí tengo un paso avanzado, aquí ya les estoy mostrando una flor, aquí es la base de la tapa, del fondo de la botella, y así nos va a quedar nuestra flor. Es fácil y sencillo. Bueno, amigas, espero que les guste esta manualidad y que ahora sí la hagan, es muy útil, es reciclado de pura lata de, de cerveza o de Coca-Cola, de cualquier, de cualquier lata que utilicemos. Y ahora sí, este, les mando un caluroso besitos. Gracias.